Un diseño muy atractivo que me recuerda un hatchback deportivo. Se siente un vehículo bastante moderno aquí dentro de la cabina. Hoy les voy a presentar la nueva Glory iX5 de DFSK. Se trata de una marca de origen chino que ya tiene presencia en diferentes países de Latinoamérica y ahora está en Guatemala con el respaldo de Canella. Vamos a conocer este nuevo vehículo. La nueva Glory iX5 de DFSK es un SUV con una silueta tipo coupé. Es decir, la parte de atrás está muy estilizada y es bastante aerodinámica, lo cual le da un look único. Si hablamos en términos de diseño, en el frente encontramos esta persiana que es tipo 3D y que pareciera emanar o salir o tener origen a partir del logo de DFSK. Otro de los temas importantes son, sin duda alguna, sus faros frontales, que se presentan en esta versión aloje. Y así es como se ve esta Glory iX5 por el costado. Lo primero que llama la atención es esta sobrelodera en color plástico mate que une el diseño con la parte frontal y que además le da cierto grado de robustez. Por otro lado, la línea de hombros se separa en dos. Empieza muy bien definida por la parte frontal, pasa por las primeras dos puertas y al llegar a la parte trasera sube, precisamente para darle ese espíritu de un vehículo SUV tipo coupé. Por otro lado, encontramos aros y llantas en rim 18, en este color grafito, que sin duda alguna hace un contraste muy interesante con el color de la carrocería. Y también encontramos por acá los espejos retrovisores con el pie de vías incrustado. Y así es como se ve esta Glory iX5 por detrás. Un diseño muy atractivo que me recuerda un hatchback deportivo, que es lo que permite este tipo de diseño de SUV coupé. Encontramos una luz LED que atraviesa el diseño y lo une de cierta forma, un rasgo de diseño que está muy actual en la industria automotriz y además algunos detalles en cromo que hacen sentido con lo que hemos visto en otros perfiles. Si nos vamos más para abajo, encontramos una doble salida de escape y un bumper trasero muy bien logrado con un diseño tipo difusor que también le agrega deportividad a este vehículo. Para operar la puerta de baúl, tocamos justo aquí debajo y ya tenemos la opción a abrir el espacio de carga. Como pueden ver, a pesar de ser un vehículo coupé, tenemos un espacio de carga bastante adecuado. Y ahora es el momento de que me acompañen adentro de la cabina para que conozcamos juntos este vehículo. Y así es como se ve el interior de esta Glory iX5, un vehículo que sin duda alguna en términos de diseño refleja lo mismo que vemos por fuera. Este vehículo está bastante moderno y bastante bien definido. Encontramos plásticos suaves encima de la consola, pero también encontramos diferentes materiales con diferentes tipos de texturas y diseños. Si hablamos de la tapicería del vehículo, los sillones y también los costados de las puertas están forrados en eco cuero y además cuentan con las costuras expuestas. Tanto el asiento del piloto como el del copiloto son ajustables de manera manual. Y ahora si hablamos del timón, lo encontramos con la parte de abajo achatado, lo cual es un rasgo de diseño de vehículos que tienen un carácter deportivo. Tiene diferentes texturas y se siente bien al tacto. Por otro lado, tenemos también algunos controles para manejar la parte de los instrumentos y también el infoentretenimiento desde el lugar. El arranque de este vehículo es por medio de botón. Y además, dentro de las características de confort de este auto, encontramos sensor de luz y sensor de ayuda. Respecto al panel de instrumentos, encontramos una mezcla entre los relojes análogos del indicador de revoluciones y la velocidad y una pantalla digital en el centro a colores en la que podemos ver más información acerca de nuestro viaje. En el centro encontramos la pantalla de infoentretenimiento que es a colores y touch, desde la cual podemos manejar toda la parte multimedia, también conectar nuestro teléfono ya sea por medio de Bluetooth o bien utilizando la aplicación CarAuto. Más abajo de la pantalla de infoentretenimiento encontramos una sección dedicada al aire acondicionado, que por cierto es climatizado de una zona y por medio de estos botones tipo touch podemos manejar todas sus funciones. Vale la pena mencionar que la consola central es tipo flotante, es decir, tenemos un espacio extra a debajo del panel de aire acondicionado. Y aquí encontramos la palanca de velocidades. Por cierto, este vehículo está equipado con una caja CVT de seis cambios y retroceso. Por aquí tenemos algunos botones interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos Hill Descent Control. En caso estemos en una situación de una pendiente bastante inclinada, el vehículo puede encargarse de descender por sí solo y nosotros únicamente ocuparnos de la dirección. Por otro lado tenemos un botón aquí que tiene la figura de un copo de nieve. Y lo que hace es moderar la intervención del control de tracción para que podamos maniobrar en situaciones donde deseamos salir y el piso está extremadamente resbaladizo. Además, el freno de mano es completamente electrónico y también cuenta con la función de autohol. Respecto a espacios de almacenaje, encontramos por aquí portavasos y también tenemos una guantera central. Y déjenme llamarles la atención a algo muy particular. Miren el diseño de la llave. Tiene la forma de un vehículo. Y así es como se ve la parte trasera de este SUV. Y lo primero que les quiero decir es que me parece que está muy bien aprovechado el espacio en la parte de atrás, a pesar de tener una silueta tipo coupé. Como pueden ver, me sobra suficiente espacio para la cabeza aquí en la parte de atrás y las rodillas pues realmente queda más que sobrado del espacio, así que bastante cómodo. El túnel de transmisión es muy poco elevado, por lo que el pasajero del centro también puede ir bastante cómodo. Y si únicamente vamos dos pasajeros en la parte de atrás, pues tenemos este apoyabrazos que a la vez tiene posabases. Un detalle más de confort acerca de la segunda fila es que contamos con estas pequeñas luces de lectura. Y también tenemos el mismo nivel de acabados que encontramos en la parte delantera, incluyendo este tipo de tapicería en la parte de las puertas. Y bienvenidos a la prueba dinámica de esta Glory iX5. Estamos hablando del tope de gama de DFSK en Guatemala, esta nueva marca que está incursionando en el mercado con el respaldo de Canella. Y bueno, hablemos un poco de este vehículo. Para empezar, ya bien lo mencionábamos por la parte de afuera, sin duda alguna, un vehículo muy llamativo, tiene unas líneas bastante bien definidas y sus características de un SUV Coupé llaman muchísimo la atención cuando la vemos pasar por la calle. Y hablemos un poco de cifras, y es que este vehículo está equipado con un motor 1500 centímetros cúbicos, turbo, que cuenta con 148 caballos de fuerza y 220 newton metro de torque. Todo esto está asociado a una caja CVT. Y es que este tipo de cajas CVT están pensadas para el confort, para un ride muy suave en general, y por eso sacrificamos un poco de agilidad. Sin embargo, esta caja puede ser utilizada en diferentes modos, entre los cuales tenemos un modo Sport, y también la posibilidad de seleccionar diferentes cambios, hasta seis cambios que son simulados, porque esta caja es de relación variable o de relación continua. Entonces, la caja nos ayuda a simular cambios si queremos experimentar un manejo un poco más deportivo. Y si hablamos un poco de seguridad, este auto está equipado con dos bolsas de aire frontales, también cuenta con ABS y EBD, es decir, distribución electrónica de frenado. También cuenta con Hill Start Assist Control, es decir, nos ayuda a salir en una pendiente que esté pronunciada y nos permite que el vehículo se mantenga en la posición mientras nosotros tomamos la iniciativa de acelerar. Y por otro lado, también tiene el sistema PEPS, que realmente es bastante práctico, y esto significa nada más y nada menos que podemos no solo ingresar al vehículo por proximidad, sino también arrancarlo por medio de botón, sin la necesidad de tocar la llave. Si hablamos un poco del viaje en carretera, realmente se siente una suspensión del lado más suave, es decir, no precisamente deportiva, pero sí muy confortable, y se comporta el vehículo bastante bien de acuerdo a cómo vamos incrementando la velocidad en carretera. En este momento, como podrán ver, estamos en condiciones de lluvia y el desempeño del vehículo es bastante como se ha comportado bien en condiciones de lluvia y mientras vamos avanzando y subiendo un poco la velocidad, también la dirección del vehículo se torna un poco más firme para darnos ese sentimiento de que tenemos mejor control sobre la trayectoria del vehículo. Entre otros pequeños detalles de confort que sin duda alguna suman al vehículo es el hecho de que tenemos techo panorámico de buen tamaño y que se puede cerrar en dos pasos, es decir, se puede cubrir por completo o bien se puede dejar cerrado y permitir que la luz pase o también podemos abrirlo por completo y estar un poquito más en contacto con los elementos. Por otro lado, también contamos con un equipo de sonido que tiene seis bocinas, lo cual ya es importante en un modelo de este tipo que ya está compitiendo en una gama un poco más alta. Y amigos, con esto estamos llegando al final de la prueba de conducción de esta Glory iX5 de DFSK, un SUV tipo Coupé con buen equipamiento y con muy buen espacio aquí dentro de la cabina. Déjenme saber si ustedes tienen alguna duda acerca de este vehículo y por supuesto siempre estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.